Leal, completamente sacrificado el día de hoy. No me gusta Randa Leal como centro. Abandonan los árbitros, todos los jugadores del Zapriza ya se encuentran en el Camerino, los escucharemos hasta final de las conferencias de prensa. Y todos los jugadores del Independiente están todavía en la gramilla. Están todavía algunos hablando, reprochándose, hablando, dándose indicaciones, conversando. La expulsado también Eddie Roberts, el portero suplente. Y repetimos, el que para mí estaba como Goyo, solo bueno Omar Brown, el delantero, también expulsado. Ahora sí voy a ir a la parte baja, a la zona mixta. Don Andrés González Rojas, Don Carlos Chinchilla, Victoria de Zapriza. Y ustedes van a tener a los protagonistas acá en Toletica Radio. Gracias Eduardo. Acá esperando por los protagonistas. Se nos dice que no pueden hablar hasta que después, hasta que se bañen. Ya pasen por acá, por la zona mixta. Pero van a pasar los panameños que por supuesto, muy, muy enojados. Aquí vemos también el arribo del técnico. Y también algunos de los suplentes, jugadores y miembros del club panameño. Que por supuesto salen muy enojados tras la derrota. Pero victoria es victoria, Carlos. Y ganó el Zapriza. Una victoria que tendrá que ir a consolidar esa ventaja que tiene por un gol. Que no reciba goles allá para avanzar a la siguiente ronda de la liga con Kaká. Regresó a la Zapriza aquí en el Ricardo Zapriza. Walter Centeno que había de alguna u otra manera cambiado o invertido ese reloj en el Deportivo Zapriza. Lo salva hoy una jugada, un tiro desde el punto de penal que convierte a Johan Venegas. Que es el primer triplete incluso en liga con Kaká para Johan Venegas. Hoy es el que le salva el partido. Estamos de acuerdo. El Zapriza creció un poco en los últimos 10 minutos del segundo tiempo. Pero al Zapriza se le complicó y se le complicó de más todavía. Porque controlaba mucho el partido cuando terminaba la primera parte ganando 2 a 0. A fin de cuentas por aquí pasaba. Incluso el autor del segundo gol, Omar Brown. Pasaba bastante molesto. Incluso ahí gritando algún tipo de improperio. Golpeando las puertas, muy molesto. Y por supuesto aquí los panameños, los del cuerpo técnico que ven la repetición en la transmisión de televisión. Y que están visualizando si fue o no penal, si ameritaba para tarjeta roja. Que incluso también se gana el portero suplente Eddie Roberts. Así que son dos bajas importantes para el próximo partido del Atlético Independiente de Panamá. Con el arquero suplente y con el goleador Omar Brown que se perdería el próximo partido. Se un buen jugador, un muy buen jugador. Es el que tuvo en la calle ahí de la amargura prácticamente a Luis José Hernández por el sector de la derecha. Izquierda por el Deportivo Zapriza. Pero todavía no salen jugadores acá del equipo Independiente de Chorrera. Todavía no salen jugadores. No han llegado los futbolistas. No han llegado los futbolistas a este sector para tener las impresiones, Carlos. Sí, por aquí no pasan todavía. Estamos a la espera. Pasan algunos miembros del cuerpo técnico. Pasan los flentes. Pasan utileros encargados de prensa. Pero los jugadores todavía no aparecen. Al menos aquí de camino hacia el camerino del Club Atlético Independiente de Panamá. Que hoy vino a hacerle un buen juego al Deportivo Zapriza. Que por poco se llevó un empate a dos goles. Que valía oro. Porque esos dos goles de visita pues le servirán de mucho. Ahora el Zapriza le gana al final del juego 3 a 2. Pero sigue siendo lo obligado. El Zapriza. Aquí, por aquí está el encargado de prensa. Incluso diciendo que sí fue por mucho reclamo y demás. Que están manteniendo a los jugadores todavía dentro de la cancha. Sin embargo, nos mantenemos a la espera. De igual manera no podrán atender a los medios hasta después de las conferencias de prensa. Sin embargo, aquí vamos a estar llevando toda la información. Mientras que el Zapriza ya se encuentra en su camerino. Ya Walter Centeno estará dando su charla. Y por supuesto escucharemos la conferencia de prensa. Lo que tendrá que decir el técnico Morado Walter Centeno. Y el técnico Francisco Perlo del Club Atlético Independiente. Nos mantenemos acá. Todavía no pasan. Nos mantienen dentro de la cancha. Algo estará trabajando y sucediendo. Porque hubo muchos reclamos al final del juego también. Los referees también que ya se encuentran en su camerino. A falta solamente de que pasen los jugadores del Atlético Independiente. Aquí, por zona mixta. Para tener un poco de reacciones. Sí se veían muy molestos, ¿verdad? Exactamente. Pero se nos ha indicado que los jugadores no pueden hablar. No pueden hablar hasta que ya reciban su ducha o por lo menos tengan su alimentación acá en el camerino visitante del estadio Ricardo Zapriza. Y después salgan acá a la zona mixta del estadio Ricardo Zapriza. Ha ganado el Zapriza. Ha ganado el Zapriza 3 a 2 sufriendo. Lo estaba ganando 2 a 0. Pero al final el 3 a 2 con 3 goles de Johan Venegas. 3 goles de Johan Venegas que hacen por supuesto la victoria del cuadro morado. Y lo ubican aún más cerca. Yo creo que casi, casi prácticamente clasificado con esos 3 puntos a la Liga de Campeones de CONCACAF. Recordar que clasifican 5 equipos adicionales al campeón. Es decir, son 6 a la Liga de Campeones de CONCACAF. A la distancia veo ya algún movimiento en conferencia de prensa. Y ya lo están probando. Así que ahí escuchamos la conferencia de prensa. Ya lo vamos a tener más adelante porque todavía ni tan siquiera asoman los técnicos por este sector. Bueno, vamos a describir la salida de los jugadores panameños. Ya un poco más tranquilos, ¿verdad Carlos? Sí, ya hablaron dentro de la cancha. Ya pasan un poco más tranquilos. Estaban bajando un poco los humos. Por acá pasan los que jugaron el segundo tiempo incluso. Ya los suplentes ya estaban dentro del camerino. Pero aquí pasan ya un poco más tranquilos. Un poco más serenos. Luego de un partido que se llenó muchísimo de faltas en la segunda parte. Y también de muchos reclamos por parte del cuerpo técnico. Y de algunos de los jugadores del club atlético independiente. Y ustedes lo escucharán de fondo. Por acá pasa incluso el número José Fajardo. José Fajardo y Francisco Benze son los que van entrando en este momento en el camerino. Que son como ya los últimos. Por aquí viene también Jorman Aguilar. Viene Gustavo Bolívar. Que son los que van pasando poco a poco al camerino del club atlético independiente. Viene el arquero también. Y ya lo que restaba del equipo para cambiarse. Para darse unas duchas. Y ya con más calma atenderán en zona mixta aquí en el Ricardo Zapriza. Se preparan ya también para la conferencia de prensa. El señor Fernando Francisco Perlo más bien. Y Walter Centeno que será el segundo. El último en atender en conferencia de prensa. El Zapriza que no se podría confiar. El Zapriza que tendrá que buscar cómo repeler esta situación allá en suelo panameño. Que no será nada sencillo. Ya que el Zapriza de visita le ha costado un poco. Y con la incorporación ya de varios jugadores. Michael Barrantes que apareció de nuevo. Mariano Torres que Walter le dio unos cuantos minutos. Cristian Bolaños hoy no fue el mejor partido para el jugador zapricista. Pero que también pues es de las figuras más destacadas. Y que siempre llaman la atención de los equipos internacionales. Si gusta nos vamos acomodando señor Andrés González. Para tener la conferencia de prensa. De primera instancia tendremos a Francisco Perlo. Que desde aquí afuera podemos escuchar un poco de la charla. Que tiene con sus jugadores dentro del Camerito. Si correcto si quiere vaya tomando posición mi querido amigo. Nosotros nos quedamos por acá esperando alguna reacción y también salida de los jugadores. Saludos a todos. A todos los que están todavía en sintonía de Teletica Radio por el Facebook. Mucha gente. Es más muchos hermanos panameños siguiendo la transmisión. Acá directamente desde el estadio Ricardo Zapriza. Muchos panameños escuchando esta transmisión. Así que saludos a todos. Acá estamos y tenemos las 10, 10 de la noche con 9 minutos. Y ya vendrán las conferencias de prensa. Para escuchar por supuesto a los técnicos. Al técnico del club independiente. El club independiente de Panamá. El Chorrera. Con el deportivo Zapriza. Para recordar que el próximo jueves. El próximo jueves estará jugando San Carlos por la liga con CACAF. El próximo jueves San Carlos va a El Salvador. Para jugar contra el Alianza a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde Alianza recibe al Salvador. Perdón. En El Salvador. Alianza recibe a San Carlos. El equipo costarricense. El otro equipo con vida. En esta liga con CACAF. Mientras que ese mismo día jugará Olimpia contra Comunicaciones. Olimpia contra Comunicaciones en la liga con CACAF. En estas llaves de ida y vuelta. Donde los equipos buscan por supuesto estar en la próxima liga de campeones de con CACAF. Mañana estará jugando el Waterhouse. Equipo que dejó fuera al club es por herediano. Lo va a hacer contra Motagua. Mañana el Waterhouse es local contra Motagua a las 8 de la noche. Un detalle muy importante. No queremos apartarnos del campeonato nacional. Porque el próximo domingo, entre sábado y domingo, se va a jugar una fecha más del campeonato de la primera división. Donde el único partido del sábado es a las 4 de la tarde. El equipo de Guadalupe va a recibir al Deportivo Zapriza. Partido que se va a desarrollar en el Collella Fonseca. En el Collella Fonseca, Guadalupe va a recibir al Deportivo Zapriza. Esto como parte ya de la jornada de campeonato de la primera división. Precios de 5 mil, 4 mil y 10 mil colones. Ha publicado ya Guadalupe su afiche para recibir al Deportivo Zapriza. El próximo sábado a las 4 de la tarde. Mientras que el domingo, también a las 11 de la mañana, hay mucho fútbol. Cartaginés va a jugar contra la U Universitarios. A las 11, la Liga va a jugar contra Pérez Celedón. Su partido como local, la Liga Deportivo Aracolense. Y a las 3 de la tarde, hay dos partidos. Grecia contra San Carlos. Y también el equipo de Jicaral, que va a recibir al Club Sport Herediano allá en Jicaral. Mientras que Santos, Santos va a jugar contra Limón. Santos, Limón, clásico caribeño. El próximo domingo a las 6 de la tarde. Todavía no aparecen por acá los técnicos del Club Independiente Panameño. Y también el técnico Walter Centeno. Bueno, hoy el regreso en el Deportivo Zapriza fue de Mariano Torres, que ya lo referenciaba. Lo referenciaba Eduardo Castillo. Lo referenciaba como uno de los puntos altos cuando estuvo en cancha Mariano Torres. Saludos a todos los que están en sintonía. A todos los que están en sintonía en el Facebook. Aquí voy a leer. Bueno, ya va el técnico del Club Independiente Panamá. De Chorrillo, de Chorrera. A la conferencia de prensa y lo vamos a escuchar. Pero después vamos a leer algunos comentarios acá en la plataforma de Facebook. Aprovechando que hay muchos conectados. Agradeciéndoles a todos los que estuvieron en sintonía. También por nuestra plataforma del Facebook. Con el partido entre el Zapriza y el Independiente de Panamá. Podemos subirle por acá. Señor Jorge Alvarado Grinch. Podemos subirle a la conferencia de prensa porque creo que ya se va a hacer el anuncio oficial. Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la conferencia de prensa con el director técnico Francisco Perlo del Club Atlético Independiente. Por favor, levantad la mano. Le damos prioridad a los que están en vivo. Comenzamos por acá. Don Francisco, buenas noches. Adrián Barbosa de Monumental. Estamos en vivo. Hoy nos encontramos con un equipo panameño como ya desde hace rato lo estamos viendo. Un equipo que en base a fortaleza, rompimientos y que puso a trabajar mucho el Deportivo Zapriza. Fueron dos tiempos muy diferentes. El primer tiempo Zapriza llegó con mal libertad. Sin embargo, en la segunda parte ustedes taparon todas las salidas de Zapriza. Explíquenos un poquito sobre todo lo que va a esperar a este Zapriza la próxima semana. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que... Buenas noches. Creo que el equipo tuvo dos partidos. En el primer tiempo, de verdad, fuimos... No fue nuestro mejor primer tiempo. Le dimos mucho espacio. Le dimos la posición de la pelota. Nos estábamos, bueno, tratando de meter en juego y ellos nos dormían. Luego, en el segundo tiempo, mejoramos mucho. Fuimos un poco más atrevidos. Nos quitamos un poquito más la careta y fuimos a agredirlo un poco más. Y dio resultado. Bueno, lastimosamente no lo pudimos tolerar al final. Y bueno, terminamos perdiendo. Pero creo que hicimos un gran esfuerzo. La verdad que no es nada sencillo venir a jugar acá contra el Zapriza. Pero bueno, falta un partido más y bueno, esperemos que el próximo martes. De Francisco, buenas noches. Luis Echavarría para Radio Colombia en vivo. Igual hicieron dos anotaciones. Ya experimentaron jugar frente al Zapriza. ¿Qué juego puede esperar? Esperar, no solamente el Zapriza, sino todos, con respecto al juego de vuelta. Porque a pesar de haber perdido y ser un gran juego. Y el futuro de la serie, por supuesto. Sí, creo que ya estando en nuestra cancha, seguramente nos vamos a sentir un poco más cómodos. Y había que agarrarle la mano a la cancha. En Panamá no hay canchas tan anchas y no tenemos canchas de grama natural. Entonces, bueno, todo eso era uno de los factores que seguramente a lo largo del partido lo podíamos sufrir. Pero bueno, creo que ya va a ser un poco distinto por un tema de clima también. Por nuestra cancha no tiene estas dimensiones y es sintética. Entonces, seguramente no va a ser el mismo partido. Pero bueno, ya teniendo un resultado adverso, ya deberíamos de llevarlo de a poco. Porque bueno, tampoco el partido está tan abierto. Estamos a un gol de poder clasificar. Así que prepararemos un partido inteligente para así poder pasar la serie. Buenas noches. Carlos Chichilla para Atletica Radio. Primero, era lo que esperaba del Zapriza. Y segundo, ¿qué tanto le cambia a esas bajas que puede tener para el partido de vuelta? Sí, o sea, esperábamos un Zapriza como el del primer tiempo. Siendo protagonista, teniendo la pelota, buscando siempre la iniciativa de poder abrirnos y fracturarnos. Y lo hicieron. La verdad que lo hicieron el primer tiempo. Creo que en el segundo tiempo contrarrestamos muchos. Jugamos bastante de contragolpe. Intentamos, bueno, después tuvimos dos cambios forzados en cuanto a nuestra defensa. Y nos limitaron en poder buscar alguna otra alternativa en ataque. O por lo menos refrescar la zona de ataque. Pero sin duda que bueno, ya lo habíamos visto en muchos partidos. Tanto de la Liga como de la propia Copa. Y sabíamos que proponen, siendo de local o de visitante. Siempre intentan dar la iniciativa con un equipo de muy buen pie. Pero bueno, creo que yo me quedo con el buen sabor de boca del CAI en el segundo tiempo. Buenas noches, Francisco Miguel Calderón de Teletica. Y también estamos en vivo para Atletica Radio. ¿Queda claro, digamos hoy con el partido, con los 90 minutos, que quizás la brecha y esa distancia entre fútbol costarricense y fútbol panameño hoy en la actualidad es corta por lo que se vio en la cancha y por lo que vino a ser su equipo hoy aquí a la cancha del Zapriza? Sí, bueno, el fútbol panameño ha evolucionado mucho. El tema de haber ingresado en un Mundial le abrió los ojos a muchas personas para poder invertir, para poder promover jugadores de sub-20, de reserva. Hoy nosotros tuvimos un jugador que jugó 90 minutos que viene de nuestra reserva, de nuestras categorías menores. Y bueno, si se acortan las diferencias es porque, bueno, se está trabajando bien, tanto en un sitio como en otro. Y la verdad que el CAI viene ya de hace bastante tiempo formando jugadores, promoviendo jugadores. Tenemos hoy por hoy en la selección mayor seis jugadores de nuestro equipo. Tenemos jugadores también en nuestra sub-20. Así que bueno, la verdad no vamos con amargura por haber perdido, pero como te digo, o sea, venir acá, venir a enfrentar al Zapriza, uno de los más grandes, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica, y plantarnos como nos plantamos, me llena de orgullo. Don Francisco, buenas noches. Federico Calderón para Tigo Sports. La primera pregunta que le quería hacer era que se consideraba justo el marcador de esta noche. Y la segunda, me parece a mí que su equipo hizo un mejor partido que el Zapriza, independientemente del resultado. ¿Se podría ver para otra semana el mismo sistema, la misma idea, independientemente de los resultados, de las bajas que tendrás? Mira, venir a jugar de tú a tú en esta cancha contra este equipo era un suicidio. Y lo digo sin temor a equivocarme. Venir y plantarse cara a cara con ellos, y podíamos pasarla bastante mal. Sabíamos que esta serie es a dos partidos, hoy no se define nada, falta un partido más, y la idea era poder salir vivos de aquí, con posibilidades de ir a nuestra casa y poder jugar. Y bueno, creo que desde ese punto de vista salió bien, salió bastante bien. Y no creo que sea el mismo partido el de hoy que el del próximo martes, lo expliqué en la pregunta anterior. Primero por un tema de cancha mucho más rápida, es mucho más angosta, no es tan larga, va a haber menos espacio, entonces creo que no va a ser el mismo partido. Por ahí va a haber mucha más gente cerca de la pelota, no va a haber tantos jugadores libres. Vamos a ver cómo se presenta, y vamos a intentar poder ganar. Buenas noches. ¿Dónde sintió, ya no sé si el repaso de la diferencia... Teletica Radio. ¿Dónde sintió puntualmente que se podía agredir a Zapriza para buscar el resultado? Bueno, nosotros teníamos uno de nuestros delanteros de selección de suplente, y estratégicamente queríamos darle ingreso en el segundo tiempo, ya cuando la defensa del Zapriza hubiera sentido cierto desgaste. Pero la verdad es que nos conseguimos con un gol en el segundo tiempo muy rápido, de una manera aislada del juego, un error en defensa, y lo supimos aprovechar. Y luego del 2 a 1 creo que nos acomodamos mucho mejor, nos plantamos mucho mejor, tácticamente creo que hicimos un partido inteligente, y como te digo, la idea era poder estirar la cancha con nuestros volantes para poder dejar mano a mano tanto a Brownie con los laterales, y así vino el segundo gol. Eso sí forma parte de un trabajo propio, entonces ese lado también me da satisfacción. Buenas noches, profesor, Daniel Chacón para la zona técnica. Si a lo que ha sucedido a Zapriza en los últimos años, también le puede ilusionar un poco a lo que a Zapriza le cuesta el clima caliente, le cuesta la cancha sintética, y la cancha pequeña. Entonces, ¿cuánta ilusión le genera eso, de que la pesadilla de Zapriza puede ser lo que vaya a encontrar en Panamá? Mira, la ilusión la tenemos incluso antes de jugar este partido, y más obviano, viendo que sí podemos darle pelea, de que sí podemos plantarnos justo en este estadio, la ilusión crece mucho más. Pero bueno, de verdad que tenemos los pies en la tierra, la realidad es que hoy perdimos un partido de que se nos escapa al final y se pone un poco todo todo como turbio con el tema de las tarjetas al final, y eso también nos pesa, nos duele. Pero bueno, vamos a esperar que venga el próximo martes y esperar a ver qué pasa. Y listo, finalizamos. Gracias. Bueno, así termina la conferencia de prensa con el técnico del club independiente esperando, según las interpretaciones y también las declaraciones, que la próxima semana sea diferente el accionar de su equipo, por lo menos que logren la victoria para dejar fuera el deportivo Zapriza. Sin embargo, el cuadro morado tiene al final de cuentas una ventaja. Ventaja es ventaja y triunfo es triunfo. Y es lo que al final de cuentas valen los compromisos. Y en este caso el deportivo Zapriza lo hace con una victoria de tres goles por dos. ¿Llega o no llega Walter Centeno? Todavía no llega. Me alza la mano derecha y me dice Carlos Chinchilla que todavía no llega Walter El Paté Centeno, mientras que el camerino acá del equipo del club independiente de Panamá está cerrado, al igual que el camerino del deportivo Zapriza. Y los vamos a esperar acá también a los futbolistas en zona mixta. Algunas caras largas también de los jugadores panameños que ya se asoman. Sin embargo, ya va a la distancia a Walter El Paté Centeno, a Walter Centeno, quien está listo en conferencia de prensa. Ya se sienta por acá Walter El Paté Centeno y vamos a escuchar el técnico del Zapriza. Apenas se está acomodando Centeno que llega por acá, por este sector. Ahora sí vamos a escuchar. Primero que todo, buenas noches a todos. Bien, Carlos. No, no, a nosotros no nos cambia nada. Creo que más bien tenemos que hacernos fuertes porque en el partido pasado contra el otro rival tuvimos una ventaja de 2-0. Y estuvimos ahí, entramos un poco confiados. Entonces, por ahí tenemos que aclararnos de que no podemos tener ese espacio el próximo partido. Entonces, consciente, contento, porque el equipo sigue produciendo, seguimos produciendo y no, no, no. Felicitar a los jugadores porque a pesar del 2-2 usted no vio nunca un pelotazo siempre tratando de asociarse que es lo que nosotros queremos y así aparece el gol. Hola, Walter. Buenas noches. Adrián Barbosa para Monumental. Estamos en vivo. TV Tica Radio. ¿Cómo tener que trabajar para la próxima semana porque hoy Zapriza de la primera parte y la segunda hay mucha diferencia. Zapriza en la primera pudo haber matado el partido? Cuatro. Perfectamente. Los dos que le quedan a Angulo que no las hace y luego hacen los dos pero empiezan a sufrir en la segunda parte. Los arriculó mucho el equipo y no tuvo la salida de Zapriza. Esto le va a dar a los E.P. para trabajarlo la próxima semana ver porque va a ser un partido mucho más incómodo que el de hoy. ¿Cómo poder corregir en tan rápido jugarán el sábado contra Guadalupe y luego ya tienen encima el partido de Panamá? Gracias, Walter. Bien, Casador. Yo creo que siempre les he dicho vamos 2-0. Siempre las últimas charlas que he tenido del entretiempo han sido de que tenemos que liquidar el partido, de que no podemos confiarnos y por ahí los otros equipos hacen un gol entonces entramos en un pequeño desconfianza pero por dicha el equipo volvió otra vez a retomar y se tranquilizó. Eso es parte de las vivencias que ellos tienen que ir pasando en la cual ellos van a ir aprendiendo a liquidar los partidos y no perdonar tanto pero contento como les dije las ocasiones de gol siguen siguen en su en su porcentaje que que es importante que nos refleja de que el equipo mantiene una estructura y un modelo de juego bien definido. Walter, buenas noches. Anthony Porras estamos en vivo a través de Colombia. No le preocupa lo que pasa a veces en el equipo por lapsos de partidos porque por ejemplo en la segunda parte los llegan a empatar el equipo no se ve bien le pegaron un balón en el palo también al final lo terminan ganando y el resultado Zapriza cumple con ganar el partido de vida pero no le preocupa ese lapso donde el equipo no se encuentra y daba la impresión que incluso Zapriza podía perder el partido en casa. Bueno la verdad que yo vi otra cosa vi otra cosa ellos si es cierto que tuvieron un balón en el tubo pero después de ahí creo que nosotros manejamos el partido es muy normal todas estas cosas que les están pasando a ellos es parte de en las cuales ellos yo creo que tienen la madurez suficiente para trabajar y como les dije son pruebas y en las pruebas es cuando se ganan las cosas ¿verdad? y también les dije van a haber partidos en los cuales hacemos mucho gol y todo se va a ver muy fácil y van a haber partidos en los cuales como el de hoy y el pasado se ven un poco por ahí complicados pero ellos son conscientes de eso y eso es lo más importante Walter buenas noches Daniel Jiménez del periódico La Nación la mayoría de los goles que le meten alza prisa no vienen de jugadas y vanadas del rival son errores muy puntuales del equipo ¿qué debe hacer el equipo para cambiar eso? ¿verdad? muy buena pregunta creo que en la forma en la cual jugamos nosotros no podemos equivocarnos y sabemos que rara vez nosotros recibimos un gol donde nos hacen una jugada elaborada siempre si usted ve el primer gol de ellos es un pelotazo y puede pasar cualquier cosa entonces yo siempre les he dicho que hay que tener mucho cuidado porque muchos equipos juegan a eso respetado y nosotros por ahí tener un poco más de concentración ¿verdad? saber que no nos podemos equivocar y más aún cuando vamos 2-0 y se sabe que el 2-0 es complicado porque si te hacen un gol te entran te entran dudas y por ahí yo creo que tenemos que mejorar esa parte pero tienes toda la razón o sea los goles suena a favor decirlo pero muchas veces vienen en no virtudes del rival sino más que todo dudas de nosotros Walter Walter buenas noches Miguel Calderón de Teletica también estamos en vivo para Teletica Radio complementado a la pregunta que decía Daniel Walter lo están poniendo a sufrir de más los equipos que se echan atrás y que juegan al contragolpe por ejemplo me parece interesante que el Santos de Guapile lo hizo el sábado hoy el discurso del técnico del Independiente es el mismo prácticamente ¿verdad? que si le juega de todo a todo es un suicidio lo están poniendo a sufrir de más esos equipos que se replegan y que le juegan el contragolpe al Zapriza ya lo habíamos hablado creo que muchas veces ustedes habían dicho que el equipo era predecible muchas veces me presionaban y no había problemas ustedes mismos lo habían dicho entonces la evolución que hemos tenido es que nos hemos ganado un respeto eso es importante entonces un respeto que antes no teníamos o sea venían y se nos nos presionaban ya no nos quieren presionar entonces es parte de cuál hay que felicitar al grupo porque ha evolucionado porque condiciona porque le dice al rival al ojo si me presionas puede ser posible que te haga daño entonces nosotros vamos a seguir trabajando nosotros Miguel ¿verdad? nosotros trabajamos las dos presiones yo a ellos les digo siempre si me presionan hacer esto y si hay bloque profundo hacer esto entonces ellos tienen siempre herramientas obvio que es más difícil penetrar un bloque defensivo profundo pero es parte del fútbol muchos equipos hacen eso es válido entonces nosotros tenemos que seguir bajo nuestra filosofía si usted ve el segundo gol el tercer gol fue una paciencia 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 y luego pase filtrado y penal entonces eso es parte de lo que ellos tienen que ir manejando Buenas noches Walter Daniel Chacón para zona técnica el partido de vuelta se toma muy complicado por las condiciones en las que se va a jugar cancha sintética cancha pequeña clima caliente y el calle es muy fuerte en su casa ¿qué previsiones debe tomar esa prisa para que no le cueste tanto el partido pueda sacar la serie y pueda sacar el adverso allá consciente de que tenemos que liquidar el partido que no podemos dar ventajas que no podemos poner ningún tipo de excusa que tenemos que hacer gol que si usted me acaba de decir muy bien todas las cosas o sea toda esa adversidad bueno en la adversidad hay que salir en la adversidad hay que ser valiente si queremos pasar a la otra ronda tenemos que hacer un gran partido no podemos confiarnos llevamos una ventaja y en la cual tenemos que hacerla valer y si seguimos por esta línea no es posible que nosotros ninguna cancha nos condicione ¿verdad? Buenas noches Walter Buenas noches Marco Vargas Televita Radio No sé si la pregunta es meterme un poco tal vez en el manejo que usted tiene de un sector del equipo la portería sin embargo se hablaba de los errores y ya le costó hasta prisa digo puntos los errores que ha tenido el arquero Kevin Briseño no sé si usted maneja la posibilidad de empezar a rotar o contar con nosotros dos arqueros que tiene en la banca yo creo que no no es momento de eso la verdad que los asuntos puntuales personales las equivocaciones de mis jugadores las comparto primero con ellos después con ustedes van a ver pero en este caso yo creo que Kevin tuvo buenas actuaciones anteriormente ha sido el portero regular nosotros creo que si no somos el segundo el primer equipo de menos goles y por ahí yo creo que salgo contento tampoco puedo achacarle todo a Kevin ¿verdad? Walter Buenas noches el sábado juegan contra Guadalupe con la presión más que todo de ganar para seguirle con el tecola por decirlo a la liga el martes juegan contra este equipo en Panamá un partido el sábado el clásico es correcto el domingo ¿verdad? domingo un partido en Panamá que obviamente hacer con mucho más desgaste con las condiciones de Panamá y con un gol nada más a favor no sé cómo visualiza esa semana para el equipo la parte de derrotar es algo paralizado yo creo que hemos estado pensando con mucha antelación todas estas cosas estamos previendo todas si usted puede ver hoy el partido es un partido muy físico el equipo panameño es fuerte o sea no superaban en estatura en fortaleza velocidad y fue un partido desgastante ¿verdad? entonces por ahí mucha gente no le gusta las rotaciones pero consciente de que tenemos dos torneos ¿verdad? tenemos dos torneos por jugar y en los cuales queremos ganar y en los cuales tenemos que tomar riesgos ¿verdad? tenemos que saber dosificar saber dosificar a nuestros jugadores porque si bien es cierto no no lo hemos hecho bien pero si necesitamos ese esa ayuda extra que tiene que venir del banquillo ¿verdad? yo creo que los equipos que ganan campeonatos es porque su banca aporta y eso es importante y he querido hacer de este nuevo Zapriza que no solo hayan once sino que la gente que está ahí empuje empuje ¿para qué? para quitar presión como siempre he dicho no es fácil jugar en Zapriza cada tres días ¿verdad? y no es fácil que un jugador si usted si usted es consciente es muy poco muy poco jugador costarricense juega tres partidos bien yo creo que solo Johan Venega lo ha hecho ¿ok? entonces manejando las cosas de que me da de que yo jugué al fútbol dije es muy difícil jugar son muy pocos los jugadores que mantienen ese nivel ¿verdad? entonces por ahí van a haber rotaciones y creo que la gente que ha venido de atrás lo ha hecho bien ¿verdad? entonces yo creo que nosotros no dependemos de un de un una cantidad de jugadores sino dependemos de todo porque somos un equipo y como un equipo que se forma así yo creo que puede alcanzar grandes cosas ¿ok? Buenas noches Buenas noches sin cometer errores que se multiplica esa necesidad por las circunstancias ¿cómo cómo se plantea ese partido de vuelta más allá de las condiciones de clima y de cancha que ya se hablaban? porque si Zapriza llega mucho pero los rivales le están encontrando espacios claros a Zapriza para llegarle y para marcarle bueno creo que ellos hicieron dos goles acá de una manera nosotros ser conscientes de que no podemos confiarnos ser conscientes de que si queremos pasar a la serie tenemos que vencer todas las adversidades si bien es cierto como dijo usted a lo último de la pregunta me están haciendo daño pero porque la jugada no está terminando ¿verdad? entonces hay que hacer mucho énfasis en el último cuarto en el que la bola termine ya sea dentro del marco o un costado ¿verdad? y no no regalar contras ¿verdad? porque si usted puede ver el primer gol fue un pelotazo el segundo gol fue otro pelotazo entonces son muy pocas las llegadas que nos hacen ¿verdad? o sea también hay que ver que los rivales juegan los equipos panameños juegan bien tienen tienen su personalidad y es parte del riesgo ¿verdad? Pate buenas noches su equipo después del partido con Santos alcanzó un gran nivel profundiza mucho en los últimos tres partidos he visto que ha vuelto mucho al toque pelota juntarse más con el portero ¿por qué ese cambio después de que haya alcanzado un alto nivel profundizando bastante por los costados y siendo un equipo profundo? ok se lo voy a explicar futbolista en términos de fútbol yo creo que ¿quién fue el que me hizo la pregunta que ahora que los los entrenadores dicen que no no le pueden jugar de tú a tú? esa es la esa es la respuesta Harry ¿qué pasa cuando hay mucho tránsito? busco rutas alternas ¿verdad? voy a hacer una analogía ¿verdad? cuando me hacen bloque profundo tengo que tener mucha paciencia porque si yo quiero ir muy rápido voy a chocar ¿verdad? entonces no puedo ir rápido Harry yo sé que tú narras rapidísimo y quieres eso pero sépalo que en este esa prisa no lo vas a encontrar ¿me entiendes? porque el fútbol no todo es velocidad hay que saber cuándo acelerar cuándo compresionar y volvés a meter otra vez la marcha entonces ellos tienen que saber esas cosas de hecho que se los digo cuando hay bloque profundo no se puede correr Harry no se puede correr Harry hay que tener paciencia y más aún que nosotros no jugamos al pelotazo si yo tiro un pelotazo Harry luego ¿dónde me cae el pelotazo? aquí me pega porque la bola va es una bola dividida y en la cual nosotros no dividimos la bola ¿ok? entonces acuérdate de eso mucho tránsito hay que ir despacio ¿ok? buenas noches gracias a Walter Senter escuchamos a Soander Zúñigan en Teletica Radio no me equivoco porque fueron tres claras una al último que pegó en el palo y fue el autogol y el otro sí fue mérito de ellos entonces tenemos que trabajar esa parte más nos vamos con ese sensador ¿verdad? porque como digo y con buena ventaja ya pero no pasa nada ahora como le digo tratar de ir a sacar el resultado mejor posible allá ¿qué enseñanzas deja principalmente lo que sucedió en el segundo tiempo? Soander creo que fueron diez minutos muy malos ¿verdad? los primeros en esa prisa cuando tenían un partido muy controlado sí como le digo nos vamos con ese sensador hay que hay que trabajar ¿verdad? todos los tiempos es complicado ¿verdad? porque también ellos vienen a hacerlo de ellos y no por ahí como le digo lo único que queda es trabajar eso y no empezar a pensar también en el torneo porque está complicado ¿verdad? está el torneo local y ahora esto ¿verdad? entonces no queda más que trabajar ¿es difícil jugar cada tres días? ¿les cuesta mantener un alto nivel jugar miércoles domingo sábado martes? difícil no sino que por ahí las cargas sí son muchas son bastante ¿verdad? imagínese lo que requiere jugar 90 minutos cada tres días es complicado por ahí gracias a Dios tenemos un buen descanso ¿verdad? acá el sábado para Guadalupe y pues por ahí el martes creo que es allá entonces por ahí otra vez de esto se trata ¿verdad? el grupo tiene que estar preparado porque no se sabe en el momento que se lesione a alguien y le toque entonces lo bueno es eso que sé que todos mis compañeros están preparados ¿verdad? para lo que sea el grupo de serie no es un resultado tan positivo en casa llevarse dos goles a Panamá en una cancha que es sintética más pequeña ¿qué les dice Walter en el camerino para sustentar esta victoria que queda como un sinsabor? como le digo es complicado ¿verdad? hay que trabajar un poquito más en lo que es en los regresos ¿verdad? porque por ahí los goles no cayeron solo por culpa de Benzo también por culpa de nosotros tenemos que asumir como le digo es complicado porque perfecto nos piden que nos movilicemos para el otro sector no sé si Carlos Chinchilla está para también que tome más reacciones porque nos piden movilizarnos así que vamos a la otra zona mixta mi querido Carlos Chinchilla Andrés González de Tletica Radio bueno aquí está Mariano Torres y lo escuchamos le complace ya hoy suman minutos buenas noches buenas noches sí hoy me tocó volver a jugar y la verdad me sentí muy contento muy feliz de poder estar de vuelta en una cancha ganamos un partido muy difícil muy importante que por ahí lo teníamos más tranquilo y bueno sufrimos el empate y después por suerte pudimos terminar ganando Mariano a nivel personal ¿cómo te sentís? porque había muchos partidos tal vez de no jugar pero te tocó entrar en un partido con ritmo alto sí, sí y más que nos habían empatado el partido me sentí muy bien me sentí muy bien como dije recién estoy feliz de volver a estar dentro de la cancha me siento útil para poder ayudar a mis compañeros así que de a poco creo que voy a ir agarrando el ritmo que necesito Mariano vienen dos, tres partidos muy importantes ¿estás para 90 minutos? ¿o todavía no? no, bueno vayamos de a poco hoy me tocó entrar 15 no sé 15 o 20 no sé si creo que 20 no pero voy a ir de a poco seguramente lo vamos a ir manejando con el técnico a ver lo que es mejor para mí y para el equipo obviamente entonces yo creo que vamos a ir de a poco ¿cómo se vive en estos días? ¿verdad? no es fácil para un atleta de alto rendimiento estar fuera ¿a qué se aboca? ¿cómo libera esa presión mental de querer jugar y tras eso el equipo tal vez estos días no le digo también pero ha jugado bastante bien me imagino no, si el equipo el equipo viene jugando muy bien y a uno le da más ganas se siente contento de los compañeros que tiene pero es muy difícil estar fuera y acá en este campeonato que se juegan partidos tan seguidos uno se lesiona y está un mes fuera y se pierde casi mitad del campeonato entonces muy difícil llegaba un momento que me estaba volviendo el ojo en mi casa que quería jugar ya pero bueno hoy me llegó el día y pude estar tranquilo y feliz de poder ayudar a mis compañeros nuevamente ¿cuánto esperó ese momento precisamente Mariano desde el 4 de agosto no jugaba yo creo que es la racha más larga que ha tenido usted sin jugar en el Zaprizo? puede ser puede ser que fue una racha larga sí pero nada lo esperé muy ansioso porque es difícil estar fuera uno quiere estar ayudar a los compañeros pero bueno hoy llegó el momento y lo pude hacer un rato por lo menos y lo más importante es que ganamos el partido Mariano ahora decía Walter en la conferencia que es difícil mantener un alto nivel jugando cada tres días que evidentemente habrá irregularidad de rendimiento ¿se lo siente así? ¿es complicado que el equipo pueda ser constante jugando tan seguido? sí yo creo que sí yo creo que sí una vez lo dije creo que debe ser el único campeonato que se juegan casi 30 fechas en 5 meses muy difícil en España se juegan 38 en un año entonces hay que revisar esas cosas hay que pensar más en la salud de los jugadores y si el campeonato quiere que sea con más intensidad hay que dejar descansar un poco a los jugadores pero bueno nosotros estamos intentando y lo estamos haciendo bastante bien bueno por momentos sufrimos pero es obvio que va a pasar nada más que hay que estar tranquilos gracias a Mariano Torres en otro sector está Carlos Chinchilla con Marvin Angulo aquí lo vamos a escuchar en los micrófonos de Teletica sabemos que viene una lesión bastante importante pero ya hoy se recuperó tuvo minutos y eso nos va a ayudar a darle el ritmo de juego porque eso es lo que necesita y darle esa confianza porque sabemos que es un jugador clave que nos puede ayudar bastante en lo que queremos y en la parte ofensiva Marvin que pasó hoy con 2-0 tenían el partido controlado y les empata 2-0 si un regalo un gol una confusión ahí atrás y ahí le dimos aire a ellos se encontraron el segundo nos empataron y se nos complicó pero al final tuvimos la oportunidad de tener el penal de hacerlo y poder ganar ahora tenemos que ir allá a buscar el marcador y no cometer los errores que cometimos Marvin por donde pasó sintieron que se complicaron de más en algún momento le dimos aire al equipo panameño con ese gol que ese error que tuvimos allá atrás una mala comunicación y ahí ellos agarraron aire nos empataron y al final pudimos empatar y ganar un hombre tan tranquilo para definir tuvo dos claras y no pudo marcar conociendo el talento y la forma de definir su gol la primera fue que los dos defensas fifiaron y a la hora que yo me encontré la bola le puse el pie mal y la segunda fue que me salí mucho del marco y me quedó con el pie derecho y le pegué mal pero jugamos bien me sentí bien hice dos asistencias y eso es lo importante Marvin la cantidad de juegos tan seguidos ¿estás resistiendo el equipo? ¿cómo es? ¿estás resistiendo el equipo la cantidad de juegos tan seguidos? no, no, no porque hemos rotado el cuerpo técnico ha hecho bien las cosas nosotros estamos conscientes de la presión que es jugar domingo miércoles domingo miércoles pero hay que mejorar hoy con dos bueno con un error que tuvimos ahí se nos complicó el partido si no hubiera pasado ese error ahí estuviéramos con un 2-0 y quién sabe si hubiéramos hecho más golpes ¿cómo toman esos errores de los que usted habla? porque sin duda alguna debe ser no sé si desesperante la palabra tener un partido controlado y perderlo casi por un error y también pasó el sábado sí, sí, sí creo que era un partido tranquilo 2-0 ese error ahí leímos aire a ellos y tuvieron ese impulso y se encontraron el segundo gol y ya ahí se nos complicó las cosas pero lo importante de esto fue que no nos desesperamos seguimos con la idea del profesor y eso fue lo que nos rescató ahora en el camerino que no nos desesperamos no jugamos al pelotazo como juegan otros equipos y al final nos encontramos el penal que nos dio el gano ¿el juego de vuelta cómo lo visualiza Marvin? este complicado como el de hoy creo que no hay que cometer errores porque si cometemos errores le damos aire al equipo rival y de ahí ellos se crecen y pueden darle vuelta al marcador así que hay que ir a ganar buscar un golcito y saber que la fusión de balón que tenemos nosotros le hace daño al equipo rival ¿seguirán con eso de buscar el gol tan tempranero? es que el sistema da para eso el sistema que estamos practicando da para encontrar uno o dos goles antes de los 20 minutos y eso nos ayuda a manejar mejor el partido y eso vamos a seguir con esa idea no vamos a cambiar y eso es lo que nos ha ayudado a hacer diferentes Marvin a veces es complicado jugar tanto partido tan seguido porque se les viene una seguidilla importante de compromiso no sé si eso a nivel de carga física es complicado y tienen que administrarlo bastante bien no es complicado porque íbamos ganando cero fue un error ahí de nosotros que nosotros mismos nos complicamos pero las rotaciones que está haciendo el cuerpo técnico nos ha caído bien eso es importante porque le mete competencia al grupo y sabemos que todos tenemos que estar atentos porque en cualquier momento le va a tocar ahí hablaba Marvin Angulo en otro sector está Eduardo Castillo en zona mixta si señor que con Jordan admito lo escuchamos y el profe está haciendo rotaciones y competencia eso ayuda a mejorar el rendimiento de cada uno de los jugadores en caso de no haber esa rotación por ejemplo podría sobrecargarse fácil el futbolista obviamente todos sabemos que si juegan partidos tan seguidos se va a sobrecargar y puede llegar a una lesión la diversidad de canchas Jordan golpea que se juega un día en natural otro día en sintética una sintética mala como para la que va en el sábado no sabemos realmente cómo está la sintética en Panamá eso también les afecta son cosas que pasan en el fútbol simplemente eso no nosotros no podemos variarlo ni cambiarlo tenemos que ir a jugar a cualquier tipo de cancha esa fría y tenemos que ir a buscar el partido Jordan se complicaron de más hoy que le dieron muchas armas al equipo de Panamá porque lo tenían muy controlado el partido si teníamos un partido controlado lastimosamente ellos nos anotaron un dos a dos y gracias a Dios los compañeros hicieron todo el esfuerzo y sacamos el tres a dos felicidades llevas el balón lo llevas firmado todos los compañeros todos los días se nota un triplete en tu caso tres goles que le dan la victoria a esa prisa primero que toda la noche darle la gloria a Dios por el resultado de hoy un contraste emociones porque era un partido que teníamos controlado estamos haciendo un excelente hicimos un excelente primer tiempo después de la anotación la primera anotación de ellos por 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 mismos errores de nosotros obviamente que que golpea y más el empate pero también este rescato la actitud y el carácter que tuvo el equipo seguimos jugando la misma idea no nos desesperamos y al final este nos dio fruto de de conseguir perdón la victoria es mínima pero al final es es tenemos ese ese gol y al final hay que ir allá y hacer un buen partido Johan cuéntanos el balón triplete y se lo lleva si claro es una es algo que que se da en el fútbol que uno no hace tres o tres doles para o más este se lleva la pelota la firma de los compañeros y ahí queda guardado ¿es el primer triplete con Zapriza? si es el primero que hago con Zapriza y muy agradecido con Dios tengo varios de los primeros este es el primero que hago si muchas veces he marcado tengo muchos dobletes pero pero la primera si hago un triplete dijo Pate ahora en conferencia que usted es de los jugadores que tienen tres juegos bien ¿verdad? excelente ¿cómo? dijo Pate que usted tiene tres juegos excelentes que es de los pocos jugadores que tienen esa nota alta bueno esto es al esfuerzo que hacen mis compañeros también a la aplicación que tenemos a la hora de ejecutar la idea del profesor y bueno estamos contentos porque seguimos jugando bien hay que seguir corregir pequeños detalles que al final este nos están haciendo daño pero creo que vamos por buen camino Johan podemos hablar de los penales le pregunto porque usted con Zapriza no ha fallado un solo penal los entrena mucho ¿cuál es la táctica? ¿por qué no falla ninguno? creo que es tener calma concentración en esos momentos este y ser determinante creo que no no ensayo mucho este porque al final la forma en que los tiro este tengo mi secreto ahí que la verdad me tengo me tengo mucha confianza igual mis compañeros y bueno esperamos seguir por este mismo camino Johan no eras para que jugaras hoy de nueve Johan creo que yo por las circunstancias del partido por tus características hoy lo demostras con un triplete ¿te esperabas en algún momento ser delantero hoy? este a veces se pasa por la cabeza pero también hay responsabilidades y por también cosas que uno representa y la forma en que uno le pueda ayudar al equipo porque bueno el profesor me encontró en nueva posición jugando ahí de ocho lo he venido haciendo bien me siento cómodo y creo que mis compañeros me han ayudado a que me vea bien ahí y bueno cuando uno está bien en una posición quiere seguir jugando ahí pero al final cuando me tengo que jugar de nueve lo haré y trataré a lo mejor Johan usted decía que se fija mucho siempre en las estadísticas su promedio es muy alto partidos jugados con zaprisa goles anotados ¿por qué estamos viendo una versión tan goleadora suya en la era del zaprisa? creo que es por la idea de juego por la forma en que jugamos el fútbol se hace muy fácil por la idea del profesor y también es que también el profesor está mucho encima de los volantes de mi persona mucho para estar anotando estar asistiendo o ayudar al equipo a que tenga mucho mucho volumen ofensivo gracias a Johan Venegas que nos movilizamos ya nosotros finalizando este servicio el día de hoy la victoria del zaprisa duras penas pero victoria al fin Julio Carlos Sincilla Jorge Alvarado Grinch don André González Rojas don Esteban Cubero don Adrián Méndez servidor Eduardo Castillo bajo la coordinación de Cristian Sandoval Pocheco y la dirección general de Carlos Álvarez Granados que descansen ganó esa prisa habrá mucho que analizar y que decirlo lo tendremos mañana en Teletica Deporte Radio a todos feliz noche feliz descanso que la pasen muy bien que nos vemos en el próximo Teletica Radio Historias de terror presenta